Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Desde hace 37 años celebramos a Dan Enrique en el día de su Pascua. Bueno, primero ustedes saben que su tumbo estuvo en otros lugares, pero ya muchos años aquí, frente a la casa que él vivió, porque vivimos aquí al frente, en la casa parroquial durante muchos años, y por eso esta es su casa. Vamos a invitarlos a que si alguno quiere dar gracias por algo que recibió a través de Don Enrique, en este momento lo puede hacer, o si alguien quiere pedir algo por la intercesión de Don Enrique, también lo puede hacer. Se acerca aquí al micrófono para que todos podamos escuchar su petición o su acción de gracias. Buenas noches, soy de la parroquia Cristo Evangelizador y Solidario. Y quiero, le pido cada noche a Don Enrique y ahora aquí delante de ustedes, que nos devuelvan el terreno que es de nuestra capilla. Que no podemos hacer nada porque el terreno es municipal. Y hemos estado 50 años celebrando la Eucaristía, viviendo con Don Enrique ahí la semana, cuando no éramos parroquia. Entonces, eso quiero pedirle a Don Enrique y a todos ustedes para que puedan rezar, para que ese terreno digan ya es de ustedes, arréglenlo. Eso nomás. Gracias. Roguemos al Señor. Escuchamos al Señor, te rogamos. Buenas noches. Buenas noches. Con mucho afecto traemos un saludo desde el Colegio Emprender Obispo Alvear de Puente Alto. En el día de la Pascua de Don Enrique queremos expresar una vez más nuestra admiración por él. Por su compromiso inclaudicable con el Evangelio de Jesús, hecho vida en los pobres y marginados de la sociedad. Por su fortaleza y consecuencia con la que defendía a las personas cuando sus derechos más elementales eran vulnerados. Por su concepto de una solidaridad en el conflicto que desde la persona de Cristo nos lleve a transformar la Iglesia y el mundo. Como comunidad educativa, esperamos firmemente que el ejemplo de Don Enrique ilumine nuestros trabajos hacia la construcción de una sociedad más justa. Finalmente, nos sumamos a la Iglesia chilena y le pedimos al Señor que el testimonio de vida de Don Enrique nos ayude a sobrellevar el duro trance actual, enfocando nuestro actual en los más necesitados y marginados. Amén. Roguemos al Señor. Yo quisiera dar un testimonio con Don Enrique. Yo era muy joven, pertenezco a otra comunidad, pero lo hicimos amigo y íbamos a trabajar con los trabajadores de la chacra al frente donde está Puebla Hualzul. A nosotros nos perseguían y él se ponía a Luigine y Xala para poder llegar a donde los trabajadores. Nos perseguían por todos lados, donde nosotros estábamos todo el día en la chacra y después en la tarde salíamos con los sacos de verdura para que lo dejaran pasar la carretera de la cena ahí. Nosotros trabajamos con los trabajadores, hacíamos misas dentro de la casa del mayordomo, junto con los trabajadores que estaban ahí. Supimos los que era poder estar con la gente humilde, con la gente que era perseguida y estábamos ahí con el pueblo. Yo con Don Enrique aprendí a querer a la gente y más que éramos coterráneos de la misma ciudad, entonces nosotros luchamos por los pobres. Esa es mi experiencia que tuve con él mucho tiempo y seguimos trabajando. Y yo sigo trabajando porque él dejó una enseñanza para trabajar por los pobres. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Yo quiero decirle a todos ustedes que tengo un nieto que felizmente ahora está mejor, pero él sufrió de cáncer y sufrimos mucho nosotros. Y quiero agradecerle a Don Enrique porque siempre le venía a pedir a él y él me ayudó mucho. Así que estoy muy agradecida de él y de la comunidad San Luis Beltrán. Y me ayudó mucho por las oraciones. Y a toda la gente que pidió por mi nieto a Matías Zavala. Y ahora le estoy pidiendo por mi esposo que lo tengo enfermo y por una sobrina que está sufriendo de cáncer también. Así que yo sé que él me va a ayudar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También vamos a pedir hoy día por dos nuevos sacerdotes diosesanos, ordenados este día sábado, el sábado recién pasado. Y que el Señor los bendiga mucho, los sostenga. Se han ordenado en momentos difíciles de nuestra iglesia, pero transmitían en su ordenación y en sus primeras misas una alegría y una fuerza increíble. Ahí se nota la fuerza del resucitado. Y que por la intercesión de Don Enrique puedan ser buenos pastores como Don Enrique fue con nosotros. Por Raúl y por Patricio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Ana María, soy de Vía Francia. Y tuve la bendición de que Don Enrique nos confirmó. Hace muchos años atrás, con mi compañera Sandra. En ese tiempo yo estaba en Santiago de Hungría y él siempre nos visitaba y fue un hombre con mucho amor, que se dirigía a los jóvenes con mucho respeto y nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó muchos valores, como podíamos nosotros entregar como Cristo y sobre todo como jóvenes. El respeto, el amor, siempre hablaba de los pobres, de la opción por los pobres, así como lo hacen Mariano, así como lo hacen muchos sacerdotes. Que toman esa opción como lo hizo Cristo, porque Cristo cuando vino, vino a pelear, vino a revolucionar, a hacer cambios. Por los pobres, por los pobres, por los pobres, porque los marginados, los vulnerados, son los que necesitan. Que nosotros los respetemos, que no se discriminen. Y él nos enseñó eso. Yo aprendí de Enrique Alvear que tenemos que respetarnos como seres humanos y entregar mucho amor. Y siempre con el corazón. Gracias. Mariano ya mencionaba que ayer, perdón, el sábado de la mañana, tuvimos la gran alegría de ver beatificados a Monseñor Angeleli, obispo de la Rioja, a dos sacerdotes más y a un laico, catequista, asesinados por la dictadura militar de Argentina en los años 76. Al comienzo siempre se dijo que había sido un accidente automovilístico y muchos se tragaron eso. Pero después se hizo una investigación seria y se dio cuenta que ese accidente no había sido un accidente, sino algo provocado para causar la muerte al obispo. Y el Papa Francisco apuró toda la causa y el sábado tuvimos alegría de tener estos cuatro nuevos mártires. Si usted lee la vida de Monseñor Angeleli, es muy parecida a la de Don Enrique. Los mismos valores, los mismos principios, las mismas actitudes, los mismos compromisos, la misma entrega por su pueblo. Así que esperamos que este sea como un pequeño, un gran anuncio de la beatificación de Don Enrique, que esperamos sea pronta. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando en eso, ¿no? Pero como alguien me decía cuando yo le preguntaba, porque ya muchas cosas las tenemos en Roma, y cómo va la cosa en Roma, y él me contestó un sacerdote amigo que nos ayudaba en Roma, en Roma todo funciona a ritmo de ciudad eterna. Así que teníamos que tener paciencia. Fernando, que sea por lo menos antes de la Vuelta de Cristo. Sí, que sea antes de la Vuelta de Cristo. Eso esperamos. Pero yo creo que, yo leí el discurso del Cardenal que beatificó a Monseñor Angeleli el sábado, y es impresionante la valoración que él hace del compromiso social, del compromiso por los derechos humanos, y cómo eso es razón para declarar lo santo. Y son las mismas razones por las cuales nosotros estamos pidiendo la beatificación de Don Enrique. Entonces, yo creo que este nuevo Cardenal, que ahora está a cargo de la causa de los santos, tiene bastante más clara la película que la anterior. Y yo creo que con él vamos a avanzar en esto. Así que, por favor, ojalá recemos mucho para que podamos avanzar en esta causa, y podamos un día también decir oficialmente que Don Enrique es santo, aunque ya decíamos en la misa que para nosotros es santo, a mí no me cabe ninguna duda, pero que bueno poderlo reconocer oficialmente en la iglesia. Así, para que este proceso avance, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Y todos los que tienen en su mano la hojita, la oración la vamos a rezar todos juntos. Gracias. Padre Dios, te damos gracias por tu querido Hijo, el Obispo Enrique Alvear. Él nos mostró con su oración, su sencillez y su cercanía humana, el hermoso rostro de Jesús, el buen Pastor. Nos enseñó a amar a tu Iglesia, a la Eucaristía, a la Palabra de Dios y a la Virgen María. Él consagró con alegría su vida a los predilectos de Jesús, los pobres, los sufrientes y los más postergados. Nos dio fiel testimonio del Evangelio del amor y colaboró con su corazón misionero a establecer tu reino de verdad, de justicia y de paz. Si es tu voluntad, Padre, dígnate a abrir los caminos a su beatificación. Te los pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En un momentito de silencio, cada uno en su corazón pide a don Enrique lo que necesita, lo que más necesita para un pariente, para un amigo, para un compañero de trabajo, para un vecino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que ven a hacerse de tu libertad en la tierra como el Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de nuestro Vicario. Antes de la bendición, quisiera recordar como nos dio un poquito de frío, ¿cierto? Que vamos a tomar algo calentito ahí al salón. Y alguien me soplaba el oído por aquí, que recordemos que aquí estuvo el Papa. Aquí en este lugar, fue el único lugar donde rezó. Tranquilo. Damos la bendición a todos los padres. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Les bendiga abundantemente Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Ven, ahí nos acompaña. La noche del funeral de Don Enrique. Diez mil personas. Los trajimos a sangre de toro. Desde la catedral hasta Lourdes. Diez mil. Ahí estaban las comunidades cristianas populares. Las organizaciones, sindicatos, derechos humanos, la fiscalía, la solidaridad. Diez mil. Nosotros somos culpables de mantener la memoria. Y por lo que se ve aquí, estamos perdiéndola. Miren cuántos curas somos. ¿Cuántas comunidades hay aquí? Y ninguno bispo. No hay obispo. No están ocupados nuestras cosas. ¿Cuántas comunidades somos aquí? ¿Cuántas religiosas son aquí? ¿Cuántos vienen de la familia de Don Enrique? Por favor, nosotros somos responsables si te pierdes la memoria Don Enrique. Punto. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.